Desaparecí en Vietnam Pero su viejo me dio por muerto Después de toda esa mierda que Kravchenko le hizo Los números Tenía a Reznov en la cabeza No tenía ni idea de lo que era real ¿Cómo iba a saberlo? Kravchenko Cuando lo abrí en el canal Salvé a todo el mundo Él se levantó primero ¡Bum! Bienvenido al Hanoi Hilton Seis meses más tarde Me trasladaron a Danang Ese puto lugar Hacía bueno al Hilton Perdimos a 17 de mi grupo En el 72 Solo quedaba yo No iba a morir en una puta ciénaga Hola amigos De nuevo estamos aquí Con el segundo capítulo De Placos 2 Nada Vamos a seguir con la historia Con la campaña Y para que veáis Que es lo que nos depara Nos acercamos al convoy Es tal y como dijo Sabindi Luz debería estar dentro Acérquenos más ¡Mierda! ¡Nos están acribillando! ¡Mierda! ¡Un misil! ¡Solte! 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 Bueno Pues estamos aquí En esta especie De barco Donde está lleno De malos malotes Así que voy a intentar Pues bueno Seguir con mi experiencia De juego Mientras Este nivel La verdad es que Está bastante chulo Está bastante chulo Todo lo que he visto Hasta ahora Aquí En un rato Veréis Que la palmo Por exceso De confianza Mía Y que voy un poco Aquí De puta madre Sabéis un poco Como Chuck Norris El juego Bueno La verdad es que Está de puta madre La verdad En la campaña Está Está muy guapa Aquí ya me lanzaron Un pepinazo Que me dejó cabo La primera muerte Que tengo en campaña Amigos No sé que os pareció La primera entrega Del capítulo Creo que os gustó Por los comentarios Que he visto Os ha gustado bastante Así que vamos a seguir Con la campaña Para que le veáis Como se desarrolla Aquí se Como veis Seguimos con la FNFAL Y el Colm 1911 Y ya pues Podemos coger Algunas armas Pero aquí Es que Joder Qué loco Madre mía Ahí teníamos Una K Vale ahí Bueno No van a dejar No van a dejar No van a dejar Escapar tan fácilmente Chaleco Antibagas Vais a flipar Con las ametralladoras Que tenemos En este barco Para defendernos De las cañueras Y ahí atrás Tenemos caja de munición Para restablecernos Lo que pasa Que cogí Justamente La ametralladora Que estaba Al otro lado Esta, esta, esta O sea Fijaros que pepinazos Esta es la hostia Será del calibre 50 Por lo menos No tengo ni puta idea Pero vamos La hostia La verdad es que una vez Que terminas Un nivel Casi me haría La campaña Completa Seguida Porque Porque te engancha De una forma Brutal Sabes Y esto es para No tener un día Que ir a trabajar Y estar todo el puto día Jugando Para hacer otra campaña Total Pues Una campaña De estas Sabéis que Normalmente En 6, 8 horas 12 horas Te la puedes acabar Depende del Depende del tipo Del juego Tengo que subiros Algún Algún multijugador Para que Lo veáis Voy subiendo De nivel Poco a poco No sé si ahora estoy En sargento No sé si nivel 13 o 14 No recuerdo Y nada Este vídeo Va a ser cortito Como lo habréis visto Ya No va a durar Mucho No os quiero Poner vídeos De 20 minutos Porque Pienso que quizás Se os puede hacer Muy largo Estar 20 minutos Viendo un vídeo Entonces Intentaré En la medida De lo posible Que sean tramos Cortos De 10-15 minutos Como mucho ¿Vale? Aunque continúe La historia Y la historia La deje ahí Un poco pendiente Pero bueno Así también Se crea cierto Interés Y misterio ¿No? Por ver como continúa Hostia A este sí que le he pegado Un machetazo Ahora hemos cogido La K Aquí tenemos Para reponer munición Estas cajas Son para reponer munición El ambiente El barro Está muy bien recreado El tema de la selva Bueno pues Impresionante Y en el contenedor Ahora lo vais a flipar Los cuerpos están muy descompuestos Llevan varias semanas muertos Fijaros que escena más dantesca no Pero aquí hay uno con vida Frank soy yo Con vida y un poco flipándolo El tío Que no sabe si está Ya Piensa que está en el infierno Yo creo que eso Ha tenido que ser El puto infierno Como diría El estalón La cosa se complica amigos Menos mal que casualmente Aquí el barco va hasta los cojones De armamento Lanzo un pepinazo Le paso por debajo de la barriga Le arrasco Tengo una puntería Y una estabilidad Vamos Como el culo Ahí, ahí, ahí SS Vamos ese pulso O de macho Y el barco Como veis Cada vez más hecho polvo Recargo munición Venga, venga Dale otro pepinazo Ahí está, ahí está Allá Está bien jodido Ahí está ya bien jodido Bien jodido el helicóptero Y nosotros también El barco se hunde Se estrella el helicóptero En la selva Lo sacaré Oiga Que se nos hunde el colega Macho Ha caído como Como un saco Y nada Esto Va a llegar a su fin En este En esta segunda parte Lo vamos a dejar aquí Me llaman por teléfono ahora Qué oportuno Quién será Seguro que hemos llamado La atención De toda la infantería Del MPLA Ay, que viene el telefonito A estas horas Me ha jodido Toda la grabación Bueno Ahora la llamo Que es mi mami Hay que llamar A la mami Y nada amigos Que Que lo vamos a dejar aquí Vale En este Ya cuando hemos llegado A la selva Y a la entrada De la selva Aquí nos vamos a quedar Así que Nada más Espero que os haya gustado Esa segunda parte De la campaña De Black Ops 2 Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego amigos Adiós